Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, o la Virgen de la Caridad del Cobre, o simplemente Cachita, es una de las advocaciones de la Virgen María. Es la patrona de Cuba. Este solemne nombramiento fue proclamado por el Papa Benedicto XV en el año 1916. La imagen fue coronada canónicamente por el Papa Pío XI el 30 de diciembre del año 1936. Posteriormente, en un viaje realizado por Juan Pablo II a Cuba en el año 1998, coronó con gran dignidad a la Virgen como patrona de Cuba. La imagen mariana se venera en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en la provincia de Santiago de Cuba. Benedicto XVI le otorga el 26 de marzo de 1912 la Rosa de Oro de la Cristiandad, con motivo del cuadringentísimo aniversario de la aparición de la imagen. El Papa Francisco, en su visita a Cuba en septiembre del año 2015, y con motivo de la conmemoración de los 100 años de la consagración de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre, o Cachita, como la conocen los cubanos por parte del Papa Benedicto XV, decretó el año santo excepcional de la misericordia. Según recuentos de la época, su imagen apareció en el año 1612 a principios de 1613 de abril en la bahía de Nipe, la mayor de Cuba, situada en la costa norte de la región oriental de la isla. Fue avistada por tres esclavos, un muchacho negro de 10 años, Juan Moreno, y dos hermanos de pura sangre india, Juan y Rodrigo de Hoyos, que trabajaban como esclavos en las minas de cobre de la región. El trío ha quedado bautizado en la imaginería cubana como los tres juanes. En un relato que se conserva en el archivo de Indias de Sevilla, ha hecho bajo juramento eclesiástico. 75 años después del suceso, el esclavo negro Juan Moreno contó cómo ocurrieron los hechos. Los jóvenes que habían ido en busca de sal, divisaron la imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos, la misma que hoy es objeto de veneración por los cubanos, que se acercaba flotando en una tabla donde podía leerse la frase, Yo soy la Virgen de la Caridad. El santuario inicial se construyó de manera improvisada, empleando hojas de guano y tablas. Tras múltiples sucesos misteriosos ocurridos en torno a la imagen, esta fue llevada al que sería su santuario definitivo. A poca distancia de allí, en la cima de una loma cercana a las minas de cobre. Según documentos antiguos que se encuentran en el Archivo General de las Indias, la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a las serranías de la Sierra del Cobre, en Cuba, se produjo cuando un ilescano, Francisco Sánchez de Moya, capitán de artillería, recibió el 3 de mayo del año 1597, un mandato del rey Felipe II, para que se fuera a las minas de la Sierra del Cobre a defender aquellas costas de los ataques de piratas ingleses. El rey hizo además el encargo de erigir una pequeña iglesia, un lugar donde soldados y mineros pudieran acudir a encontrarse y hacer sus oraciones a la venerada imagen de la Virgen de la Caridad. Antes de su partida hacia el Nuevo Mundo, este capitán mandó a tallar una réplica en Toledo de la Virgen de la Caridad, que fue la que llevó por mar hasta la isla. La historia se mezcla con la leyenda cuando 75 años después de la aparición, el único testigo sobreviviente del milagro, ya en plena sanidad, hizo una declaración jurada donde involucra en el relato de la milagrosa aparición del propio capitán Francisco Sánchez de Moya, quien había llevado la imagen a la isla. En el año 1915, los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV pidiendo que proclamara Patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. El 10 de mayo del año 1916, el Papa Benedicto XV declara a la Virgen Patrona de Cuba. El Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen. Es en la mañana del 20 de diciembre del año 1936 cuando se realizó la coronación por el entonces obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Valentín Subizarreta. Durante las guerras de Independencia de Cuba iniciadas en el año 1868, las tropas del Ejército Libertador de Cuba manifestaron gran devoción por la Virgen de la Caridad y se encomiendan a ella. En la actualidad, las personas que visitan el santuario suelen volver a sus hogares con diminutas piedras donde brilla el cobre de la mina. Se dice que quienes la posean tanto colocadas en vasos de agua como en los bolsillos o bolsos poseen una especial protección contra los males pues resultan meteóricos guardianes de un futuro noble en lo personal y lo familiar. La Basílica o Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre es uno de los sitios religiosos más venerados por el pueblo cubano. Se sabe que la Virgen de la Caridad del Cobre ha salido de su santuario solo en cinco ocasiones. 1936, cuando fue coronada por el Obispo de Santiago de Cuba. 1952, en el Cincuentenario de la República. 1959, asiste al Congreso Nacional Católico de La Habana. 1998, es coronada por el Papa Juan Pablo II en la Plaza Antonio Maceo. y 2011, peregrinación por toda la isla con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de su aparición. Un pequeño resumen de la historia de Nuestra Señora Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, donde son todos bienvenidos. Espero que estén bien y la pasen bien. Muchas gracias.